¡Suscríbete al canal! 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 A ver ahí A ver o no Pregunta por nuestra salsa especial Voy, voy Bueno, el voy, voy mío es Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está este hombre? Madre mía Allí ha marcado ¡Eh, peligro! Uno derribado No sé si andará solo o qué ¡Eh! ¡Oh, cómo me lo cargo, tío! Yo estoy... ¿Qué me salgo? ¿Pero tú estás viendo eso? Rayard Pero tú lo estás viendo Yo voy a cinco Me guiré yo solo Rayard, como no puede hablar Nada más que con fusil de asalto de tirador La que estoy liando ¿Qué? ¿Sale por aquí lo del veno o qué? Yo ya estoy te pica con lo del veno Ah, se me ha quedado aquí atrás Tío, está por aquí atrás Nada, eso no me interesa No me interesa Bueno A ver si te encuentro, va a estar los dauntillos Ya está, te pierdo En realidad buscando Rush Míralo, se ha cargado ya dos Parece que está en un campeonato A ver quién mata más Parece que está en un campeonato La verdad que sí Eh Eh, tengo aquí peligro, eh Cuidado, Raya Escuchad, hay aquí un peligro, tío Está ahí, está ahí, está ahí, eh Está ahí Está picando, tío Cuidado, Raya Cuidado ¿Ha matado? Sí, sí, sí Cuidado que está ardiendo la casa, eh Le he dado yo ahí Sin caras queriendo Lástima que no haya pillado, tío De este de pesca De este de pesca, como antes No pillo pesca ni queriendo, eh No hay peces En este recodo, tío Oye mi mierda Bueno Destruye nevera Una de dos Buena Debería de llevarme una escopetilla Vale Pues ir de asalto También es bueno No te voy a decir que no Y cambio la caña Para los botiquines Pues vámonos Ok Perdón, no hay la rana La tenía que haber matado De ahí Del pescazo que se ha llevado Se me escapa, tío La puta rana Hija puta Ahora no ¿Cómo corre la rana? Corre más que el roya El roya ya está ahí solo Matando Déjame a ver uno El roya No te lo mates a todos A ver si me mató a alguno A Copetazo o algo Yo no Encerrado Bien Suelo haber uno Cofre escondido Cojones Voy Hay peligro Algo nada más Que si hay peligro Tiene que haber la escopeta De corredera ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está ¿Está adentro? ¿Qué, tío? Joder No puedo darle a ninguno Ahora me quedo yo aquí arriba Bueno, yo mientras no me mate Yo voy bien A ver El tío ve uno allí Pero no Quiero malos las hojas cayendo Y tal Me puedo ir a la A torrita A ver Me voy a la torrita Y El roya Por ir cargándose La peña Otro se ha cargado roya Alargatú Madre mía Qué escopeta Se ha llevado Alargatú Estoy arriba En el techo Y vamos a ir Ahora Quiero No, no Yo no quiero nada Yo no quiero nada Yo voy bien servido Vamos a ir Sí, nos tenemos que ir Tenemos que ir para allá Para la meda A tu marca no No, no A la azul no Yo voy a meterle fuego A esto ya Toma Toma Pero no me meta fuego Yo solo 10 jugadores Queda Toma Estoy un poquillo despistado Despistado A una chica A una discoteca Voy a pegar roya Estoy llegando Me enrolla La escalera Que se me hace ¿Veis? Va a estar en sitio alto Lobito Yo como voy Mi furgoneta Puedo Puedo subir A cualquier lado Cualquier montaña ¡Hola, raya! Tenemos que ir Para donde he marcado Yo más o menos Pero bueno Por aquí vamos Dando un paseo Paseando Por aquí Por el campo La tormenta Se encogerá Buena mañana Ya vamos Niño Voy, voy Voy, voy Se habrá descargado Ya la demo ¡Ostras! 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 Confío en ti Te lo dejo Te lo dejo para ti Llevo cinco Y eso es donde se ve Es donde se ve Es donde lleva el total De eliminaciones Y todo el rollo Tío Se ven a algún lado ¿O qué? Nos doy cuarto para dos y media Vamos a los veinticinco Por ahí me tengo que ir Móntate Móntate Tenemos que ir Un poco más de los vuelcos Vení, vení, vení por aquí Mira, mira, mira con la furgoneta lo que hago Toma Toma Wow, que crack Claro, peligro Peligro ¡Eh! ¡Peligro! ¡Eh! ¿Dónde ibas tú? Arbolito Húchale al bolito Húchale al bolito de navidad Es que... Toma No dar por vencido Legado actualizado 500 de daño con fusiles de asalto Madre mía, chaval Madre mía Toma Chaval A tu casa ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estoy disfrutando del Fortnite? ¡Eh! ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Quién me quedo? ¡Peligro! Está por arriba, ¿eh? Por arriba, royal ¡Peligro aquí! Toma, escopetazo ¡Oh! Pedazo de escopetazo Que se ha llevado en los morros Qué importante esto de Del sonido Para ver los pasos, ¿sabes? Es súper importante ¿Qué, qué, qué? No, tenemos que ir para... No, si yo voy a tope Yo voy de... Ah, bueno, vale Pillo esto Vale, me llevo Los dos grandes Pensando en coger un Un de estos, ¿eh? Un cubo Vale Qué gracioso el pescadito, ¿eh? Vamos a mover la orejita y todo Esta raya ahí arriba Mira la raya Como se sube para arriba Como un gamo Bueno, que yo ya no puedo subir O sí Sí Tengo un poquito de... El salto Ah, ya no, ya no Cuidado Cuidado No me escondo Hay un sitio para esconderme ¡Eh, paso! ¡Paso, tío! ¡Paso! ¡Toma! Esta vez lo he hecho yo, compadre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! ¡Je, je, je, je! ¡Victoria, maestra! ¡Toma ahí! ¡Je, je, je! ¡Venga! A nivel 37 ahí ¡Olé, mí, chimfli! ¡Je, je, 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 je! Es la gracia ¡Ya, a ver, a ver! ¡Ahí! ¡Je, Je, 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 je! ¡Ja, je, je, je! ¡Oh, je, 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 je! Gracias.